Un ladrillo es una masa de barro o arcilla de forma rectangular que después de cocido sirve para construir. ¿Qué destino puede tener este material? Podría sostener un auto sin llantas, podría ser una barda, quizás una casa y si tienes suerte podría ser un edificio importante con la ayuda de un buen arquitecto. Buenas tardes, mi nombre es Raúl Ferraez y esta tarde no hablaremos de ladrillos sino de las maravillas que algunos hacen con ellos. La línea A del metro ligero en la calzada Zaragoza, la biblioteca nacional o el centro de la imagen ubicado en la plaza de la Ciudadela. El creador Isaac Broed, uno de los arquitectos más destacados de nuestros tiempos. Acompáñanos a conocer esta apasionante historia de éxito. Estados Unidos, Unión Soviética y Hungría se coronaban en el cuadro de medallas en las Olimpiadas de Helsinki, en Finlandia. Ese mismo año, el Suns Hotel se convertía en el séptimo resort en abrir en el Strip de Las Vegas, un hotel famoso por la escena filmada en la película de acción Conair antes de su demolición. En México, Miguel Alemán terminaba su periodo presidencial e iniciaba el de Adolfo Ruiz Cortines y con estos hechos históricos, en la familia Broed Sachman nacía su primogénito, Isaac, quien hoy, después de algunos años, se ha convertido en uno de los profesionales más modernos del ramo arquitectónico. Broed presume de haber tenido una infancia feliz con unos padres siempre presentes y pendientes de él y sus dos hermanas. Si de algo me puedo recordar de mi infancia es mi vida en la calle. Yo siempre vivía en esta colonia, en la colonia Condesa, en la colonia Hipódromo, y era inmensamente feliz en la calle. En la escuela fui un buen estudiante, ni bueno ni malo, nos sacaba dieces, nos sacaba ceros, nada más sacaba cero en conducta. Mi mamá todavía guarda la boleta donde aparece el cero. De lo cual estoy muy orgulloso porque sacar cero no es muy fácil. Sacar cinco sí, o cuatro, pero cero. Broed no recuerda haber dibujado mucho o haber tenido relación directa con algún arquitecto durante su infancia o adolescencia. Su papá era dueño de una óptica en el centro de la Ciudad de México. Las calles de la colonia Condesa eran su caminar diario. Quizá el único interés que pasaba por su mente era el de jugar fútbol con sus amigos. Sí, el fútbol sigue siendo una pasión. Desafortunadamente ya no le ejerzo, pero siempre que veo un gran cancha de fútbol me gustaría regresar a jugar. Desde niño me gustó el fútbol. A lo largo de su trayectoria, Isaac ha realizado numerosas obras, desde casas habitación hasta áreas del transporte o espacios culturales. Además de la línea A del metro, que trabajó en asociación con Aurelio Nuño y Carlos MacGregor, y el centro de la imagen, que llevó en conjunto con el arquitecto Sabludowsky. Destacan también la biblioteca Guillermo Bonfil en el Distrito Federal, la Casa Sondi Ambrosi en Puerto Escondido, Oaxaca, y la Casa Vázquez de Coyoacán. Y después estudié arquitectura, yo creo, simplemente por fortuna. Nunca tuve grandes habilidades, ni nunca dibujaba yo todo el tiempo, ni tenía un interés especial. La verdad es que no sé bien por qué estudié arquitectura, pero al empezar a estudiar arquitectura se transformó mi vida. El conflicto estudiantil de 1968 provocó muchos reacomodos en la operación de la UNAM, de ahí surgió una huelga que provocó el desfasamiento en los tiempos de ingreso a las universidades. Antes de arquitectura, el primer deseo de Isaac era precisamente estudiar en la UNAM. Al intentar ingresar a esta, se topó con que todos los alumnos que salían de la preparatoria tenían que esperar por lo menos ocho meses para poder entrar a la UNAM. Yo creo que fue una situación también afortunada, casual, porque dos años después surgió una huelga en arquitectura que también retrasó mucho los planes de estudio. Yo soy una persona que necesito en determinados momentos mucha estructuración y quién sabe qué hubiera pasado conmigo si hubiera estado en la UNAM en esta etapa de mucha turbulencia. Y además la UNAM en ese entonces dio un giro interesante en cuanto a concientizarte de la situación nacional, pero eso hizo, y es una opinión muy personal que yo tengo, eso hizo que olvidaran un poco el oficio de la arquitectura. Y en la Ibero, de alguna manera, aprendí el oficio. Empecé a trabajar también desde los primeros semestres, que fue un complemento a mi formación muy importante. Para Isaac Broyd, escuchar el nombre de Agustín Landa no solo le dibuja una sonrisa en su rostro, sino que le trae gratos recuerdos. Isaac conoció a Agustín en la universidad, se hicieron buenos amigos, viajaron y trabajaron juntos. Hoy los dos son excelentes reconocidos arquitectos. Agustín Landa desde 1991 reside en Monterrey, donde dirige el despacho Landa Arquitectos, el cual ha realizado importantes proyectos, principalmente en esa ciudad. Landa para Broyd, más que un excompañero de escuela, es una persona muy querida por su formación profesional. Dejemos que mejor él sea quien nos narre parte de esta amistad. El despacho donde Broyd comenzó a trabajar fue Sánchez Arquitectos Asociados y sus jefes fueron tan importantes como sus maestros. Las primeras cosas que comenzó a dibujar fueron proyectos para la delegación Benito Juárez con el arquitecto Augusto Álvarez. En ese tiempo, los arquitectos utilizaban un normógrafo que era mejor conocido con el nombre de la marca Leroy. Este era un instrumento en forma de cangrejo que servía para poner números y letras en los planos. Isaac recuerda que al usar estos aparatos, su trabajo se convertía en una verdadera pesadilla, ya que él es surdo. Lo que me dio arquitectura fue interesarme por muchas cosas que mis papás me forzaban a interesarme, pero como me forzaban a interesarme, no me interesaban. Y fue entonces cuando empecé a leer por mi cuenta, no forzado por la escuela. Me empezó a interesar otro tipo de cine que yo no conocía en casa de mis padres. Empecé a oír música clásica que oía yo en casa de mis papás, pero como la ponían mis papás, pues había que estar en contra de eso. Entonces empezaron una serie de intereses enormes que surgieron por la arquitectura. Me empecé a dar cuenta que para poder hacer arquitectura necesitaba yo saber muchas cosas. Entonces me empezó a interesar el arte, me empezó a interesar el cine, me empezó a interesar la música, me empezó a interesar todo. O sea, mis papás y mis hermanas si no daban crédito de lo que estaba pasando, porque los fines de semana me la pasaba trabajando. Desde la preparatoria tenía una novia que siguió siendo mi novia mucho tiempo, fue mi mujer mucho tiempo, es la mamá de mis hijos, una mujer extraordinaria. Y hacíamos las tareas juntos los fines de semana, no nos interesaban las fiestas, trabajábamos. Sí íbamos a fiestas, por supuesto, pero fue un cambio radical, simple y sencillamente porque, por interés, muchísimas puertas se me empezaron a abrir. Pues dicen que la arquitectura y la música son las artes más relacionadas por el tiempo y el espacio. Freud combina su arte con todas las demás artes y, ¿por qué no?, hasta con el mal llamado arte popular. Para él, un libro de pintura o la vida en las calles pueden inspirarlo a hacer cosas en arquitectura o en la escultura. Para su inspiración, la música no tiene que ser necesariamente clásica, puede ser un buen rock and roll o una cumbia, todo lo alimenta. Al regresar del corte, Freud nos contará cómo han sido sus proyectos y las críticas que ha enfrentado. Ya volvemos. ¡Gracias!